Hola, después de un año creo, voy a poder seguir con este juego A ver, vamos a jugar ¿Es lo mejor que podría correr? Sí, ahí está Uy, me dio No puede tener mierda Uy, estoy jugando mal, ¿eh? Hay que recuperar los teclados ¡Uy, no! Está bien Ya, está muerto ¡Uy, ya, cuidado con el cable! ¡No, suéltame! ¡Uy! Uy, estoy jugando a un pésimo ¡Uy! 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 ¡Ya, muy bien! ¡Muere! ¡Muere! ¡Fallaste! ¡Uy! 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 Espero que no me toquen los que se escubren, lo que esperan es esquivando todo Uy, bien Uy, igual me dio un perdi de vida Pensé que puede llegar a piso Piso tan Uy, me dio un juego rápido Shit Eso Es loco tú Cuchillos ¿Qué piensa? Eso Uy, tiene una bazooka Está bueno Me dio Uy, sería ideal conseguir otra pisa Es el que apareció último Uy, salta, salta Eso Bien, pisa Es el que apareció Uy, mierda Kukarai Uy 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 Fuente Uy, mi Dios Morí Todavía no se pone a rojo Este no es tan difícil Ya está, ya está, ya está Un nivel de 5 minutos Muy bien Y del tren nos vamos, ¿eh? Neon Knight Rider Neon Knight Rider No sé Otro futurista Ah, puta, que bacán Me había olvidado estos niveles ¡Vamos! 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 Poca vida, poca vida, vamos Bien, bien, bien Otra vez Listo, muy fácil también, muy rápido Muy rápido, muy rápido Nos vamos home, me amán Starbase, where no turtle has gone before Starbase, ok